Esta noche puedo ser Dios Esta noche puedo ser fiel Esta noche puedo jurar Que nunca tocaron mi piel Esta noche podes decir Para siempre serás mi sol Esta noche puedo sentir Que consigo satisfacción Cuando estoy con vos no sos vos Cuando te deseo no estás Cuando mía decidí ser Me empezas a decepcionar Que te gusta salir así Que si no, no voy a aguantar Que eres esta doción de mí Que te extraña mejor no más Para el sol Como bícaro desde siempre Voy volando directo al sol Como bícaro para siempre Voy volando directo al sol Ya tengo la espalda caliente Pero sigo haciendo mejor Esta noche puedo ser Dios Esta noche puedo ser cruel Esta noche puedo ser jurar Que yo nunca toque tu piel Algo nuevo tiene que haber Algo por lo que hay que intentar Yo quiero tu sol conquistar Yo quiero tu sol para ver Como Ícaro desde siempre, voy volando directo al sol Como Ícaro para siempre, voy volando directo al sol Ya tengo la espalda caliente, pero si me siento mejor Como Ícaro desde siempre, voy volando directo al sol Como Ícaro para siempre Como Ícaro desde siempre, voy volando directo al sol